Día Nacional de la Juventud, Noche de los Lápices. ¿Qué ocurrió hace 46 años? Durante el último golpe de estado, iniciado en 1976, el 16 de septiembre de ese mismo año, 10 estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata que tenían entre 16 y 18 años, fueron secuestrados en un operativo realizado en conjunto por efectivos policiales y del Batallón 601 de Ejército. Los sacaron de sus casas en medio de la noche y se los llevaron delante de sus familias. ¿Por qué pasó esto? Durante la última dictadura cívico-militar, 1976-1983, comenzó una persecución y hostigamiento a todo aquel que perteneciera a la oposición política o no acordara con el gobierno de ese momento, bajo una política de disciplinamiento social del autodenominado proceso de reorganización nacional del gobierno golpista. Entre esos que no acordaban con la dictadura, se encontraban los jóvenes militantes. Algunos de ellos pertenecían a la unión de estudiantes secundarios y se encontraban luchando diariamente por el acceso a la educación gratuita y de calidad y por el boleto estudiantil secundario, beneficio que el gobierno militar de la provincia anuló. Durante su secuestro, estos jóvenes fueron llevados a diversos centros clandestinos de detención en Buenos Aires y sometidos a distintos tipos de torturas, violaciones y suplicios. De los 10 estudiantes, 6 de ellos aún siguen desaparecidos. Es decir, que hasta el día de hoy no se sabe qué pasó con ellos. Y solo 4 pudieron sobrevivir y dar cuenta de lo que habían padecido en estos lugares, principalmente a manos de la policía de la provincia de Buenos Aires. En los juicios de 1985 y gracias a estos testimonios, se pudo lograr la condena de 5 miembros de las juntas militares por crímenes de lesa humanidad. En medio del silencio de los represores, las familias aún buscan los cuerpos de los estudiantes secundarios desaparecidos durante la dictadura militar de Argentina, encabezada por Jorge Rafael Videla. La noche de los lápices no ha terminado para ellos. ¿Para qué recordar la noche de los lápices? La importancia de evocar este acontecimiento reside en que constituye un ícono en la memoria colectiva de nuestra historia reciente. No solo para reflexionar en torno al terrorismo de Estado de la última dictadura militar, sino también para concientizar a los jóvenes de hoy sobre el valor de involucrarse como sujetos políticos y ciudadanos participativos en la lucha y defensa de los derechos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.